siempre tendremos parís basta con una sacudida de las pollas señora dos ya es una paja tienes dos formas de hacer el trabajo la mía o la puta calle te acuerdas que prometí matarte el último es verdad lo prometiste te engañé cine, series y novedades en streaming ya verás el programa semanal de Vandal antes de nada ¿qué tal? ¿cómo estáis? antes de eso incluso, bueno después de eso que no se me olvide daros las gracias Alberto González, muy buenas muy buenas José, ya me he quitado el smoking ya vuelvo después de la gala de los Oscars la resaca que todavía perdura pero ya estamos en modo rutina ahora ya tenemos el chándal puesto alguno, el pijama vete todos a ver imaginad, imaginad lo que queráis de cómo cada uno hace el programa pero bueno que antes de que se me olvide gracias, gracias, gracias Alberto a todos los oyentes por hacer de ya verás un programa cada vez más escuchado hemos estado viendo las curvas de oyentes en las últimas semanas y estamos impactados así impactados pero a ver que eso os lo debemos a vosotros y a vosotras y que seguiremos haciéndolo con el mismo cariño más así que nada dicho esto vamos a dejar de mirar números y vamos a centrarnos en lo que os gusta que por eso sintonizáis este espacio este pequeño rincón de ciberespacio que es el ya verás un podcast que pertenece a la web de Vandal y que se nutre Alberto de la sección Vandal Random donde hay miles de visitas cada día y aparte el contenido al dedillo y a la actualidad de Hollywood del mundo del streaming de la televisión de los cotilleos de las celebrities de todo lo que rodea a este mundo el entretenimiento y me ha gustado esto de José que has dicho de sintonizar madre mía hay que sintonizar una emisora esto es algo precioso que da un toque de radio que yo creo que siempre viene bien y también da un aspecto glamuroso bueno a ver sintonizar a veces nosotros emitimos una frecuencia la que fuera y los oyentes la reciben en la misma y es por eso que se produce esa conexión maravillosa pero bueno a través del podcast evidentemente no estamos emitiendo una antena pero no hace falta porque se escucha casi hasta mejor así bueno oye vamos a dejarnos de líos que nos estamos aquí metiendo en un jardín muy bonito con enanitos y todo pero lo que queremos contaros es sobre todo todas las novedades que no hay muchas tampoco pero hay unas cuantas que debéis conocer así que que te parece Alberto si entramos ya en materia si te animas comenzamos ya con lo importante que esta semana tenemos tres grandes estrenos tres grandes novedades que además creo que son las grandes protagonistas del programa de hoy empezamos por Netflix ¿os acordáis aquel especial que hizo Alberto hace ya unos cuantos programas sobre el problema de los tres cuerpos que se iba a estrenar el 21 de marzo que era una de las grandes apuestas de Netflix que estaba basado en una en ciencia ficción en una obra bueno vamos a contaros más por supuesto pero es que ha llegado el día ha llegado el momento de posiblemente descubrir uno de los productos audiovisuales que más tiempo lleváis esperando porque no en vano Alberto viene de los creadores de Juego de Tronos escuchad esto solo con ver el tráiler ya te quedas con ganas de más y además volviendo a decirlo es que esos nombres que aparecen detrás de esta adaptación del problema de los tres cuerpos Alberto que no se pueden obviar es que son David Benioff y Dan Waze los creadores de Juego de Tronos dos de los showrunners más cotizados más queridos y más peleados porque no olvidemos también que este proyecto nace después de que tuvieran un cierto encontronazo con Star Wars y con Lucasfilm que también iban a hacer una película y no quedó en nada y al final decidieron apostar por la plataforma de streaming por esta El problema de los tres cuerpos una ambiciosa serie de ciencia ficción que se estrena el día 21 de marzo y que nos cuenta a través de ocho impactantes episodios como una decisión tomada en China en los años 60 pues acaba trascendiendo el tiempo y el espacio y acaba obligando a unos científicos a afrontar la peor amenaza para la humanidad en el presente estoy hablando de alienígenas efectivamente estoy hablando también de una serie con una carga metafísica y filosófica bastante importante pues también no vamos a decir mucho más porque ya habéis visto por el titular de este ya verás por el rótulo que acompaña esta edición que nuestro compañero Xavi nos va a contar todo sin spoilers al final del programa pues eso que ha llegado ese día y que esto es lo que hablamos en su momento o es un mega éxito o es un mega fracaso es que generalmente estos dos David Benioff y Dan Weiss no hay término medio exactamente así que vamos a estar muy atentos pero también no solo atentos a Netflix que esta es su principal novedad estáis acostumbrados a que os contemos unas cuantas pero esta es la principal novedad que tenemos en la casa de la N roja y nos vamos a la casa del ratón sí la de Mickey es el ratón Miguelito en otros países en países latinoamericanos ¿os acordáis de la serie X-Men de los 90? no te pierdas el último episodio de X-Men el sábado por la mañana consulta la programación local me alegra tener la oportunidad de deciros adiós estoy orgulloso de todos mis X-Men yo antes de que me preguntes no me acuerdo de la serie pero he visto que tú sí hombre es que es una serie muy mítica José estamos hablando de uno de los productos audiovisuales más importantes de Marvel en los años 90 que vuelve ahora con esta X-Men 97 o X-Men 97 que es una secuela directa de esta serie de animación noventera que llega el día 20 de marzo manteniendo todas las claves de la ficción original ¿merece la pena? pues esto va a parecer un poquito ya una broma recurrente pero es que luego un poquito más adelante en el programa voy a entrar en detalle porque también la he podido ver en adelanto así que yo creo que esto se va animando José no es que se vaya animando es que estamos adquiriendo la estructura de lo que hacen las Mayors con sus películas primero lanzamos un teaser y luego el tráiler completo es más o menos lo mismo pero oye que me gusta el toque que has dado el guión esta semana por cierto en Disney Plus San Lan el anime o anime basado en la obra del tristemente fallecido hace bien poquito Akira Toriyama el creador de Dragon Ball se estrena también en Disney Plus San Lan buscadlo porque merece la pena y ahora nos vamos a Amazon Prime Video y también hemos hablado de esta película Roadhouse de profesión duro a ver hemos hecho el teaser del problema de los tres cuerpos el teaser de X-Men 97 hombre yo creo que vamos a seguir haciendo teasers ¿no? el de Roadhouse de profesión duro a ver que nos cuentas Alberto es que José si fuese un pescador creo que me habría gastado ya todo el cebo de los que estoy lanzando en este programa porque efectivamente Roadhouse de profesión duro este remake de la mítica película de los años 80 con Patrick Swice que seguro que recordaréis se reinterpreta en esta nueva versión con la historia de Dalton que es un ex luchador de la UFC está protagonizado por Jack Gyllenhaal y bueno se estrena el día 21 de marzo en Prime Video y creedme que os voy a contar también todo el detalle de esta película de acción que también ha traído mucha polémica por todo eso que ha rodeado al estreno al director al guión al propio Conor McGregor os cuento un poquito más adelante Bueno pues dejamos gracias Robot por hacer esa advertencia nos vamos a la cartelera vamos al cine porque hay varios estrenos bastante interesantes Venga que sabéis la canción 3, 2, 1 y ¿A quién vais a llamar? ¿A quién vais a llamar? A los cazafantasmas Llevo 40 años esperando esto se hacen llamar los cazafantasmas según esos juntaletras salvaron el mundo no hubo testigos ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler Hoy, hoy, hoy Espera que también me estoy dando cuenta que de esta también tenemos un teaser pero no para resolver hoy sino ya para la próxima semana a ver cuéntanos Sí, porque la semana que viene haremos un especial centrados en esta película y en toda la saga de los cazafantasmas que creo que es una de las más míticas a los que tenemos ya a cierta edad, José y te miro a ti porque creo que ya No sé de qué me hablas No sé, no te escucho Espera Que no oigo bien Los cazafantasmas han sido muy importantes y con este revival con esa recuela como también se suele llamar de más allá volvíamos a la línea original con los integrantes originales con Bill Murray, etc y aquí tenemos la secuela Imperio Helado que se estrena este día 22 de marzo este viernes es decir, ya que nos cuenta cómo esta familia de Eagle Spinger continúa pues viajando desde Oklahoma y esto te va a encantar al origen a la ciudad donde empezó todo a Nueva York así que preparados para ver el edificio clásico de los cazafantasmas ese parque de bomberos tan famoso que todo el mundo hace fotografías y que en la premiere de esta película han decorado de una forma especial y es impresionante si ya sabéis cazafantasmas Imperio Helado 22 de marzo que a ver los blockbusters como que ya estáis un poco cansados cansadas no pasa nada porque hay otras opciones como por ejemplo esta protagonizada por Anthony Hopkins y Elena Bonham Carter ni más ni menos que los niños de Winton 30 segundos y estamos en el aire a ver su asiento es este de aquí no podría sentarme más atrás qué pintaza de aquello que muchas veces llamamos cine cine Alberto cine dramático cine de calidad y encima con el sello de la BBC porque esta película los niños de Winton que está dirigida por un auténtico animal de la pequeña pantalla que hablamos de James Howes que es el director de varios episodios de Slow Horses una serie que te encanta buenísimo con aquella fallida fallida obra de cinta ficción producida por Riley Scott la de Raised by the Wolf que no terminó del todo bien pero bueno tenía su cosita y esta película que es un biopic que está basado en hechos reales nos cuenta como un joven corredor de bolsa británico que está interpretado como bien has dicho por Anthony Hopkins ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis justo en las vísperas de la segunda guerra mundial todo ello con la ayuda de su madre que está encarnada pues por Elena Bohan Carter es un acto de compasión que se ha olvidado que parece como que estaba ahí oculto entre la historia y del que el propio Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños que no pudo rescatar urpándose de no haber hecho algo más en aquellos días tan convulsos creo que es una película muy interesante los niños de Winton que también se estrenan este viernes y que da como bien dices ese toque de cine clásico de cine dramático que de vez en cuando también apetece y espérate porque si hemos dicho un blockbuster hemos hablado de una película de esas que de los que aman el cine que tienen una alternativa fantástica con los niños de Winton además aparece anunciada no sé en otras ciudades pero en Barcelona aparece un montón de carteles de esta peli pero nos vamos con Leo Harlem y la familia Benetton niños niñas como ya sabéis vuestra madre Blanca dejó a vuestro cargo a vuestro triastro Tony mientras duraban los trámites de adopción o de acogida yo soy Tony y este es mi socio y sin embargo amigo Lolo bueno yo os dejo con vuestras culturas que yo me voy a la mía a la de la siesta a ver no sé qué te parece a ti pero está bastante llenita últimamente la cartelera de películas españolas de este formato hay muchísimo humor creo que es algo que funciona bastante bien en la taquilla esta viene dirigida por Joaquín Mazón que es un hombre que tiene bastante experiencia en este género y como bien sabes por el tráiler que acabamos de escuchar te puedes imaginar pues con Leo Harlem creo que tenemos chascarrillos tenemos chistes y en esta película interpreta a Tony que es un hombre muy cascarrabia que está soltero que no tiene hijos de hecho huye de los niños a toda costa pues algún día se encuentra que después de que su hermana fallezca pues de la noche a la mañana tiene que convertirse en el tutor de cinco hijos adoptados de su hermana cada uno de un país y de una procedencia diferente de ahí ese título tan gracioso tan cascacuñado podríamos también comentar de la familia Benetton así que bueno ya sabéis una comedia española clásica que seguro que triunfarán aquí ya que de hecho tuvo el prestreno en el festival de cine de Málaga este año y a ver cómo funciona porque creo que tiene todos los ingredientes para que por lo menos un hueco entre Dune entre los cazapantasmas y todo lo que hay en cartelera se pueda hacer oye una duda ¿qué es? ¿la familia Benetton o Benetón? creo que es Benetton pero hace la gracia con Benetton ¿sabes? es decir claro y seguro que recordarán los anuncios con diferentes niños de diferentes profesores ahí hacen la broma yo creo que el chiste tampoco es que sea especialmente bueno en fin bueno tenemos conectados ya a Raquel Díaz hola Raquel hola ¿qué tal? ¿tienes ganas de tu ración de cazapantasmas o eres más de los niños de Winton? cazapantasmas por supuesto me encantan soy fan desde que bien pequeñita vi la película y vamos ahí estoy a full y cuando has visto el trailer ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿qué te transmite? heladísima me he quedado qué bueno y tengo a Xavi Mogrovejo con el cual voy a compartir esta semana precisamente el ver esta película cazapantasmas imperio helado Xavi ¿cómo estás? muy buena señor pues sí a ver a ver qué nos parece vamos a sacar los bolígrafos y las libretas de críticos y a ver qué tal a ver si realmente el título nos está adelantando cómo nos va a dejar la película helados y no por la coca cola yo espero que no nos deje como ha dicho Raquel y que nos entusiasme un poco más si yo también bueno oye se han producido novedades supongo que también vosotros os habéis quitado Xavi el smoking y Raquel entiendo que el vestido o lo que quieras llevar porque ya no estamos en los Oscars ya después del resacón ese que tuvimos la semana pasada por cierto que he dicho que gracias a los oyentes por hacer un de ese programa uno de los más importantes dentro de nuestra trayectoria ya verás pero ahora nos vamos a meter de lleno en la actualidad porque se han producido algunas novedades súper interesantes que estábamos esperando con cierto anhelo o con gran anhelo como por ejemplo despejar la incógnita de quién va a encarnar el nuevo James Bond si lo queréis saber os lo contamos ahora enseguida antes Xavi vamos a hablar de Star Wars y de Marvel porque dan mucho dinero pero hay dos sagas que son más rentables para Disney es uno de los titulares que vais a encontrar dentro de la colección enorme de noticias que hay cada día en Vandal Random pero a ver explícanos en qué consiste esto de hecho es muy curioso porque Disney en cierta manera se sigue relacionando mucho con lo que es Mickey Mouse y estos personajes de animación y cuento personajes que por cierto ahora mismo están ya expandiéndose a otros géneros como el de terror con sus propios universos y demás pero eso es otro tema y es que Disney jugó muy bien sus cartas en 2009 cuando movió ficha y compró Marvel Studios por 4.000 millones de dólares en esa época la casa del ratón no sabía realmente hasta qué punto podría llegar el universo cinematográfico de Marvel pero llegados a la era de Vengadores Endgame pues se dejó constancia que la jugada que se había hecho era magistral es que eso no fue todo porque mucho antes de que eso sucediera por allá en 2012 Disney realizó otra jugada maestra y compró Lucasfilm por 4.050 millones de dólares aquí ya sí que se veía un poquito más que Disney iba a tener un pelotazo entre manos seguro Lucasfilm como sabéis son los padres de Star Wars o Indiana Jones y a pesar de que la última película del aventurero de Harrison Ford el Dial del Destino no ha salido demasiado bien sí que ha habido otros proyectos que han generado grandes beneficios a Disney de hecho Marvel ha generado un total de 11,6 mil millones de dólares en total y Disney 13,2 mil millones de dólares es una barbaridad son cifras de escándalo sobre el papel diríamos que Marvel ha generado una rentabilidad de 3,3 veces lo que se invirtió y Star Wars 2,9 veces lo pagado pero es que estas cifras de escándalo resulta que no son las mejores de Disney hay dos licencias o dos propiedades intelectuales que mueven todavía más pasta que estas que son ultra conocidas y que mueven a un montón de espectadores y es que no son otras que Frozen y Toy Story las inversiones que ha hecho Disney con los proyectos de Frozen ha generado en retorno un total de 9,9 veces lo invertido en el desarrollo de la propiedad intelectual y Toy Story que ya tiene su quinta película confirmada que todavía está en marcha y no se sabe bien bien qué va a contar porque la cuarta en principio tenía que cerrar el círculo o eso confirmó Tom Hanks cuando se estrenó esa Toy Story 4 generó en retorno 5,5 veces más del dinero invertido es decir que estas dos licencias son las más poderosas de Disney ahora mismo y las que más rentabilidad generan en la compañía a pesar de que las noticias siempre giran alrededor de la nueva película de Marvel la nueva de Star Wars que hay una de una teología en camino que Daisy le va a volver etcétera pues que resulta que en el campo animado pues tenemos dos titanes que poco a poco se van a ir expandiendo y que realmente Toy Story quizás sí no han sido explotadas hasta la saciedad como si lo han sido Marvel y Star Wars José pues gracias Xavi por ponernos al día estamos calentando motores porque esto va a ir increchendo en cuanto a intensidad de las noticias si yo os digo que Star Wars The Acolytes estrena un vibrante lo ha estrenado esta semana un vibrante y misterioso tráiler que nos ha llevado o que nos lleva a la era de la Alta República Alberto que está super metido en el mundo de Star Wars sabe perfectamente de qué estoy hablando pero Alberto seguro que muchos de nuestros oyentes están diciendo ¿y esto qué es? ¿esto es una serie? ¿esto es una peli? es que de hecho José durante meses esta serie ha sido como el gran misterio del universo de Star Wars no sabíamos nada más allá que nos iba a contar una historia ambientada en la Alta República unas cuantas décadas antes de la amenaza a fantasmas en el primer episodio de la saga galáctica el episodio 1 y que iba a tener una mezcla entre misterio y artes marciales pues bien tras ese póster que pudimos ver hace escasas horas y con ese sable de luz que era como con una mancha de sangre bastante turbio para ser una producción de Star Wars en Disney Plus tenemos ya el tráiler y madre mía qué tráiler y os voy a explicar por qué podemos decir es verdad que estamos ya un poquito hartos de Star Wars que hay cierta sobreexplotación de la saga galáctica y es cierto la propia Disney es consciente de que tiene que bajar un poquito el pistón que tiene que darle más calidad a este tipo de producciones y tiene que hacer que cada serie sea un evento y es que The Aco Light que llegará el martes 4 de junio con un estreno doble es decir dos episodios en la plataforma del ratón viene auspiciada y viene conducida por la showrunner Leslie Headland que es la creadora de Russian Doll de muñeca rusa y yo creo que José es una de tus series preferidas ella te encanta que lo sé la actriz protagonista y creo que le ha dado un toque muy especial a esta serie en el tráiler que podéis ver en la página de Vandal Random vemos como una investigación sobre una serie de crímenes acaba llevando a un maestro Jedi que está interpretado por Lee Jung Jae contra una peligrosa guerrera de su pasado es decir alguien muy importante de su pasado puede estar detrás de esta oleada de crímenes que tiene a la academia que tiene al templo Jedi que tiene a la orden Jedi completamente loca y creo que este toque thriller este toque de misterio un poquito más alejado de lo que podemos considerar una historia prototipo o una historia clásica de Star Wars obviamente vais a tener planetas vais a tener un montón de alienígenas de duelos de sables de luz que eso también ocupa una parte importante en el tráiler pero creo que toda esa atmósfera ese toque de investigación ese toque thriller junto a ciertos elementos que no voy a destripar que sí están presentes en el tráiler me da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo un producto de acción real o una serie de acción real de Star Wars va a tener algo distinto y diferente y esto creo y seguro que estaréis de acuerdo también mucho con vosotros los oyentes le hace mucha falta a una saga que también estábamos un poquito sota caballo y rey pues sí cada uno que saque sus propias conclusiones y por supuesto que ampliéis la información que esto ya simplemente esta noticia u otras que estén relacionadas las vais a encontrar la continuación por supuesto en Vandal Random ahora vamos a un momento álgido y es que parece ser que ya tenemos al nuevo James Bond es uno de los acontecimientos más esperados de los últimos meses la pregunta es ¿quién va a suceder a Daniel Craig como el agente 007 en el cine? Alberto desenfunda pues saco aquí saco aquí mi pistola saco aquí el revólver apunto ahí como en la famosa escena del barrel roll de James Bond y es que es un nombre muy importante que venía sonando desde hace años estaba en todas las quinielas y no es otro que Aaron Taylor Johnson es el que parece según el periódico británico The Sun que tiene muy buenas fuentes al respecto el que va a ser el sustituto de Daniel Craig hablamos de un intérprete británico de 33 años de edad que es o era uno de los favoritos de Barbara Broccoli una de las responsables de la saga y que no olvidemos tiene cierta experiencia en esto de las sagas cinematográficas o las películas de acción porque Taylor Johnson ha destacado en películas como ilusionista la saga Kikas donde podíamos ver que luchaba como un superhéroe de barrio también ha hecho producciones de envergadura colosal como Vengadores la era de Ultron Godzilla con ese Monsterverse de Warner Tenet donde hacía un pequeño papelito Bullet Train donde también compartía con Brad Pitt y de hecho creo que su personaje era uno de los mejores de esta película de acción y tiene pendiente de estreno Kraven el cazador que puede ser o un fracaso porque Sony y Marvel parece ser que no le cogen el punto al Spider-Verse o puede ser una gran película y también va a aparecer en El Especialista con Ryan Gosling y Emily Blunt es un actor que creo que puede encajar muy bien y déjame añadirte algo más a ese currículum porque igual alguien le reconoce cuando le vea de anuncios de Calvin Klein porque también tienen un cuerpo que puede enseñar imagen de marca de Calvin Klein y de calzoncillos es verdad es muy conocido de hecho es perfecto para eso también ha hecho vídeos musicales y además de grupos muy conocidos como por ejemplo hace ya más de una década el grupo REM una canción llamada You Berlin el chico que aparece bailando que es que se come la pantalla el solo bailando durante todo el rato en la calle en una sola calle que dices es que vamos muy poca gente puede hacer esto y que mantenga la atención pues ese vídeo que además tiene como millones de visualizaciones en YouTube lo vais a poder encontrar y es el el que estamos hablando el nuevo puede ser James Bond porque tampoco está 100% confirmado ¿no Alberto? no está 100% confirmado es verdad que The Sun suele adelantar ya lo hizo también con Daniel Craig este tipo de cosas tienen buenas fuentes y creo que es bastante fiable como medio para este tipo de noticias y es verdad que si se confirma pues le ha ganado la tostada a nombres como Idris Elba Tom Hardy que también sonaba bastante o al mismísimo Henry Cavill que de hecho estrenó recientemente Argyle esa película que no ha funcionado demasiado bien para Apple y Apple TV Plus y bueno esto también es importante es que este hombre Aaron Taylor Johnson cuadra perfectamente con todas esas noticias que teníamos que decían que esta nueva película o nueva etapa de James Bond mejor dicho era una reinvención del personaje pero que querían ser fieles a lo que habían conseguido con Daniel Craig que no olvidemos que ha sido el espía más famoso del cine la gente 007 durante 15 años y que nos ha dado auténticos películones como Casino Real Quantum of Solar que a lo mejor es más flojita Skyfall Spectre o la última Sin Tiempo para Morir vamos a ver cómo se va desarrollando esto pero creo que tenemos un muy buen candidato para demostrar para demostrar que la saga se puede adaptar también a los nuevos tiempos y de hecho es que a mí me gusta mucho como actor es un tío muy versátil me gusta si se confirma realmente me gusta mucho la elección y además creo que puede quedar perfecto pero vamos a preguntarle a Raquel y a Xavi cómo ven esta elección os cuadra os gusta a mí es que ese actor me encanta entonces en cuanto he visto ya el rumor este me he vuelto lo caso para mí un 20 sobre 10 la elección la verdad pues nos quedamos con eso a ver si realmente se confirma ¿y Xavi? yo creo que también es una brillante elección y además en Bullet Train que es una película que os recomiendo muchísimo ya demostró tener bastantes dotes para el tema de la acción el thriller y también una chispa de comedia así que actor mazado guapo bueno para el papel pues ya está ya lo tienes pues claro que sí hablando de mazados y este también ha hecho el protagonista de esta serie ha hecho también anuncios recientemente de ropa interior quédate cerca Xavi porque nos vas a hablar de The Bear que no ha estrenado su temporada tercera pero ya está rodando la cuarta ¿no Xavi? sí la verdad es que el fenómeno de Christopher Story pues está llegando más lejos de lo que muchos pensamos de hecho yo incluso era de los que decía que la serie no iba a pasar de su primera temporada y me tengo que comer mis palabras porque vamos ya por la cuarta en marcha la serie acumula ya un total de 10 premios EMI y 4 globos de oro y es que como bien has dicho no ha estrenado su tercera temporada y ya se ha confirmado que tiene la cuarta también en marcha las dos se van a rodar de forma consecutiva para evitar problemas de continuidad y demás y así también los actores se lo quitan todo de encima lo que le va a venir genial a Jeremy Allen White para pasar un poquito más de tiempo con Rosalía y nada la tercera temporada se estrena en junio de la cuarta todavía no tenemos muchos detalles porque al no tener la tercera pues la trama todavía está un poquito en el aire pero vaya no se sabe realmente si va a ser la última aunque bueno según Néstor pues en principio sí pero es que está ahí dudoso por lo tanto ya sabes cómo va esto del streaming las audiencias dirán pero vamos Fox se ha marcado un pelotazo de narices pues vamos a otro titular interesante porque supone un reboot de un producto audiovisual que recordamos con mucho cariño y también con tristeza por el destino final del protagonista pero vamos a quedarnos con lo positivo Raquel y vamos a escuchar un momento este tráiler luego contamos lo que es ojo que se puede convertir en la nueva John Wick porque acción tiene para dar y tomar ¿no Raquel? efectivamente pero es que menuda se está liando con este remake o reboot en lo artístico como me gusta calificarlo a mí de la película El Cuervo de 1994 a la que te referías aquella totalmente icónica a los 90 que marcó el armario de toda una tribu urbana a los góticos y que llevó a la fama aunque póstuma a Brandon Lee hijo del legendario dragón de las artes marciales Bruce Lee quien como bien decías murió con 28 años durante el rodaje de una escena de hecho de este mismo film cuando una bala del calibre de 11 milímetros atravesó su abdomen resulta que una de las armas del set contenía munición real en vez de balas de fogueo volviendo a la actualidad hacia este tráiler del remake resulta que todo lo que está llegando toda la información las primeras imágenes de hecho previas que tuvimos antes de de este tráiler protagonizado por cierto por Bill Escargar villano de John Wick y ahí también hay otro enlace aparte de la propia acción y el propio gore que se ve que va a tener la película está siendo toda la información alrededor de este remake objeto de debate que si las pintas que si el maquillaje sobre todo son los fans de la película original que por cierto tuvo varias secuelas aunque siempre estamos hablando de esta primerísima película ellos son los que más guerra vienen dando aunque esta misma semana aquí ya lo increíble hemos sabido que se les ha sumado en estas críticas el director de la película original Alex Proyas quien le ha dedicado unas durísimas palabras a este remake no me alegro por ver negatividad sobre el trabajo de otros cineastas pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo El Cuervo no es solo una película Brandon Limurio haciéndola su legado y así debería seguir siendo dijo el director lo cierto es que antes de que se publicaran las primeras imágenes y el tráiler el director encargado de volver la vida al Cuervo rapper Sanders conocido por Blancanieves y la leyenda del cazador prometió que el film sería un buen homenaje a Brandon Lee teniendo en cuenta que esta película ha padecido todo tipo de devenires durante su desarrollo que ha sido pausado en varias ocasiones e incluso ha cambiado a protagonista varias veces llegando el propio que conocemos como Aquaman Jason Momoa a grabar una prueba para el film que de hecho está por ahí por Youtube buscando un poco así que que haya conseguido terminarse que tenga tráiler y fecha de estreno por cierto que es el 7 de junio de este año es todo un milagro el mayor shock de hecho se produjo cuando los fans en este tráiler descubrieron que esta nueva versión del cuervo su protagonista Rick Draven encarnado por Escargar abandona la estética gótica y la melena larga por un estelo muchísimo más urbano que de hecho fue comparado con el Joker de Jared Leto pero es que incluso David Sayer director de la película Escuela del Suicida publicó un tuit al respecto es cierto que el film mantiene la estética oscura e incluso el protagonista luce como guiño suponemos una gabardina larga de cuero negro y un maquillaje inspirado que no el mismo que el original pero no ha sido suficiente como para contentar a aquellos que tenían en mente la imagen tanto de la película de Lee como de los cómics el film ensangriento tanto que parece como os he dicho al principio una película de John Wick con sus tiros con el gore y gira en torno a lo mismo de aquí el tema que sea un remake la vuelta a la vida de Draven que con nuevos poderes buscará venganza de quienes le mataron a él y a su mujer que por cierto está interpretada por la cantante FKA Twix de hecho el propio trailer esconde un guiño a una de las ideas que expresó Sander sobre el film defendiendo su estética explicando que quiso adaptarla a un público más joven se trata de la canción escogida Take What You Want que suena todo el trailer y está interpretada por uno de los cantantes de heavy más famosos de la historia Ozzy Osbourne que junto a Travis Scott y Postmano interpreta esta canción representantes de hecho estos dos cantantes de el hip hop más juvenil veremos si el mix final logra convencer y por supuesto que lo contaremos en Bandal Random Brandon Lee que tuvo una de las muertes más impactantes en un set de rodaje hay más a lo largo de la historia por ejemplo Tyron Power verdad Alberto que sufrió un paro cardíaco y así podemos seguir unos cuantos pero esto me recuerda también a un caso muy reciente con Alec Baldwin que no sé en qué ha quedado tú tienes información de cómo va el tema de hecho sí de hecho es que es curioso porque cuando falleció Brandon Lee diversos colectivos diversos sindicatos empezaron a intentar controlar un poco más el tema de las armas de fuego y las armas de fogueo los rodajes de las grandes películas de la acción de Estados Unidos y hace poco hace un par de años tuvimos la tragedia en el rodaje de Rust este western como bien dices con Alec Baldwin donde falleció Halina Hatshin que es la directora de fotografía de esta película sin ir más lejos recientemente hemos sabido que se ha declarado culpable de homicidio a la armera que se encargaba de vigilar estas armas de utilería estas réplicas que en este caso tenían una bala dentro de ellas de fogueo que no era de fogueo sino que era una bala real y acabó en tragedia si no me equivoco es verdad que esta armera va lo más seguro es que acabe en prisión que se ha generado todo un montón de polémica en los últimos meses parecía que Baldwin se iba a librar de pisar otra vez los juicios y de tener que declarar y que no iba a tener ningún tipo de mácula en su expediente pero es que los fiscales que han comenzado a instruir este caso Rust han decidido reactivar todos los cargos que había pendientes contra él y parece ser que también va a ser juzgado por homicidio un voluntario este verano sobre todo que la propia investigación acabó concluyendo que claro es responsable tanto por ser productor como obviamente haber percutido o haber apretado el gatillo del arma es decir que hay pruebas que revelan que él fue parte activa de la muerte de esa directora de fotografía y que de una manera u otra va a tener que asumir las consecuencias así que es bastante probable que esta película que Rust que se quería estrenar en los últimos tiempos decía que se iban a estrenar en los más glamurosos festivales de cine que querían reactivarla que han contactado con la familia para que se convirtiera en un homenaje con esta tras la muerte de la directora de fotografía de Jalina Hutchins parece ser que todavía va a tener más recorrido en cuanto a tema judicial y en cuanto a temas de cargos de prisiones y de responsabilidades de un suceso que demuestra que todavía muchos años después de lo del cuervo se siguen sin hacer las cosas sí la verdad es que sí por eso me recordaba tampoco no tenemos todos los detalles pero no me parece muy justo lo que acabas de comentar con respecto a Alec Baldwin pero insisto no tenemos los datos con lo cual no podemos opinar libremente en una tragedia así venga vamos a cambiar de registro vamos a ponernos una sonrisa oreja a oreja porque si sois fans de la saga Scream la número 7 revive y además atención Nif Campbell entra como parte del proyecto regresa Sidney Prescott Alberto madre mía esto sí que también es otro culebrón que hemos hablado aquí largo y tendido en Ya Verás porque seguro que recordaréis que casi se acaba cancelando la séptima entrega de esta saga Slasher con el despido de Melissa Barrera después de unas declaraciones que fueron tildadas de antisemitas con esa marcha de Gina Ortega porque según ella había conflictos de rodaje conflictos en su agenda y calendario y resulta que se filtró que pedían más dinero y que no estaban de acuerdo los productores en dárselo y en un giro sorprendente de los acontecimientos y es cierto que en línea de lo que decían algunos insiders de Hollywood pues parece que Nif Campbell regresa como Sidney Prescott a dar un respiro a este Slasher que promete novedades delante y detrás de las cámaras porque el guionista de la saga Kevin Williamson uno de los nombres propios más importantes dentro de esta saga Scream va a ser que se va a encargar de dirigirla porque también hubo una espantada del anterior director Cristo Fernando no sabemos nada del argumento pero sí se ha especulado con que van a intentar como volver a los orígenes y en este juego de metareferencias de esta saga iniciada por Wes Craven parece ser que se van a intentar también reír un poco de cómo han tenido que recortar todo ese camino que habían planeado con estas hermanas y volver otra vez al germen de todo que es indudablemente Sidney Prescott intentando escapar de un tío con una máscara por eso vamos a seguir hablando de Scream 7 que creo que va a dar mucho que hablar también bueno vamos con algo que no solo Prime Video sino todas las plataformas de streaming bueno cualquier productor daría yo que sé su brazo derecho por conseguir el éxito que en su día tuvo Juego de Tronos pues Alas de Sangre es el nuevo gran proyecto de Prime Video Xavi que evidentemente tiene que ver con dragones con fantasía y que busca superar a Juegos de Tronos ¿lo va a conseguir? ¿tú qué crees? hombre superar superar complicado porque el final de Juego de Tronos siga siendo muy criticado la verdad es que lo que logró la serie de HBO yo creo que pocos más lo van a conseguir lo van a conseguir sobre todo a nivel de fenómeno y a nivel de impacto por lo que supuso en lo que es abrir presupuestos y calidad en televisión en comparación a cine esa rivalidad que siempre parece que las series están por debajo y ya vimos con Shogun que lo comentó el mismo Alberto que tiene un nivel que puede encararse con vamos con lo mejorcito de Hollywood pero en cualquier caso como decías Alas de Sangre el fenómeno de Rebeca ya está en marcha en Prime Video la verdad es que Amazon lo tuvo muy claro desde que se lanzó la primera novela ya en agosto de 2023 que fue una superventa entre los fans de la fantasía sobre todo entre los lectores de Harry Potter o Juego de Tronos o incluso Eragon porque es una novela que aúna bastante todos esos conceptos bajo una nueva historia que ahora comentaremos la saga Alas de Sangre perdón es la primera de la saga Empirio todavía no sabemos exactamente cuántas novelas va a haber porque de momento solamente hay dos publicados pero la autora ya confirmó que hay más en marcha que más adelante desvelarán el calendario de publicación para no pillarse los dedos seguramente porque ya sabéis que esto de publicar novelas que se convierten en fenómenos es un problema sino que se lo pregunten a George R. R. Martin y la autora no quiere pillarse los dedos y por tanto quiere ir publicando poquito a poco tomándose su tiempo y escribiendo a la mejor calidad posible para contentar a los fans pero de momento que de hecho Xavi perdona que te interrumpa esto ha sido un auténtico fenómeno literario la gente se ha vuelto loca con ediciones especiales del libro se ha convertido en algo muy viral también en TikTok en el mundo en el mundo de TikTok Books que creo que toda la gente quería una edición muy concreta del libro y demuestra hasta qué punto Amazon está siendo muy inteligente en eso de apuntar licencias o sagas que a lo mejor no nos parecen en estos momentos excesivamente publicitarias o predominantes en la cultura popular pero que se pueden convertir en las verdaderas herederas o sucesoras de series muy importantes o de universos que están un poquito más trillados y creo que en este fenómeno literario Amazon que ya tiene los anillos de poder que tiene la rueda del tiempo puede tener una tercera pata para su oferta de series de fantasía muy interesante sí de hecho es que se está quedando prácticamente con todo el panorama de fantasía dejando a un lado la HBO que tiene ahora mismo la Casa del Dragón y está metiendo fuego a más spin-off para bueno probablemente hacer la competencia a Prime Video pero de momento lo que sabemos de Alas de Sangre es que va a estar producida por Michael B. Jordan y su productora Outlier Society y que la propia Rebeca Ayarros la autora va a estar involucrada en el proyecto además ya adelantó que no quiere que se produzcan los mismos errores que con la publicación de canción de Yellow Juego y la adaptación a televisión llamada Juego de Tronos evidentemente como todos sabéis y es que quiere que la serie siga lo que viene siendo la publicación de las novelas que no se adelante y que no se empiecen a inventar historias que por otro lado siempre trae problemas y siempre desemboca en el enfado de los fans o de los lectores más acérrimos al ser un proyecto que todavía acaba de nacer las novelas se están publicando de hecho como tú bien decías la segunda Alas de Hierro fue un verdadero bifostio en librerías y se hizo viral en TikTok con una edición especial con el lomo rojo y remates dorados que volvió locos a los libreros de España y de hecho desde casas como Znac o otros sitios dijeron que fue un fenómeno de ventas como Harry Potter y que hasta hacía años que no veían al público tan movilizado por una novela de ficción de este tipo entonces Prime está ahora mismo trabajando en ellos la primera temporada será directamente pues Alas de Sangre probablemente toda la serie se quede con el mismo título como ya ocurrió con Juego de Tronos aunque no está confirmado pero desde aquí os animamos a hincarle el diente a las novelas porque la verdad es que están muy bien sobre todo si sois seguidores de Aragorn Harry Potter incluso Avatar tiene alguna cosilla por ahí alguna conexión para introduciros un poco os vamos a decir que la historia sigue a Violet Sorrengal quien quiere ingresar en la academia de Vázquez para convertirse en jinete de dragón y luchar en la guerra que su país lleva tiempo librando es una historia donde digamos hay una escuela central y ahí pues van fichando alumnos y hay diferentes categorías la más reputada pues son los jinetes de dragón que son los que combaten y los que establecen conexiones con estos seres de los cuales también pueden adquirir sus poderes tampoco vamos a entrar mucho más por si queréis darle una oportunidad que ya decimos desde aquí os animamos y como bien decía Alberto Amazon tiene ahora mismo una carta brillante para quedarse con todo el terreno de la fantasía si lo hace bien ahora nosotros como hicimos antes un teaser sobre el problema de los tres cuerpos sobre X-Men 97 o sobre Roadhouse de profesión duro ha llegado el momento de que ya no sea un teaser estamos en el Cineforum y vamos a hablar de la crítica de estas tres pelis ya verás bueno que no son pelis una sí otras son series en fin ya me entendéis vamos primero con Roadhouse ¿estáis preparados? hasta en el carnet de identidad se lleva se lleva golpes cuéntanos más sobre Roadhouse de profesión duro porque nos quedó un buen recuerdo en su día pero tenemos nuestras dudas Alberto pues podríamos resumirlo en que es un innecesario pero muy muy entretenido remake con Jake Gyllenhaal que llega a Prime Video es verdad que tras semanas de polémicas tráilers que estaban cargados de testosterona y de problemas con el director del film con ese boicot que hablábamos al principio y también con un auténtico culebrón en su rodaje y distribución pues tenemos en Prime Video esta Roadhouse de profesión duro que como ya hemos comentado es una versión de la película de culto protagonizada por Patrick Swice que se estrenó a finales de los años 80 pero en esta ocasión con Jake Gyllenhaal es un film entretenido que se esfuerza por presentarnos algunas secuencias de acción tan bien rodadas y tan contundentes que son impresionantes y que pese a ser un remake yo creo que busca en todo momento tener su propia personalidad y trazar un camino para que la sombra largada de esa producción en 80 era protagonizada por Swice pues no se la acaba engullendo esta película que ya pues la original que ya os digo estaba también cargada de un montón de adrenalina y de tíos duros y de matones de barrio es una cinta de culto de los años 80 que ha ido ganando presencia poquito a poco en el imaginero colectivo de los aficionados al género de acción y de hecho ha logrado expandir también la leyenda de Patrick Swice que es uno de los actores más carismáticos y míticos de su generación y que falleció como seguro que recordaréis tristemente en 2009 en el remake cambiamos un poquito el origen del personaje y un poquito lo que sería la historia y nos cuenta como un ex luchador de la UFC de las artes marciales mixtas profesionales que es Dalton que está interpretado por Jake Gyllenhaal que seguro que recordaréis de películas como Donnie Darko el pacto de Guy Ritchie Spider-Man lejos de casa un montón es un actor de los más importantes de Hollywood empieza a trabajar de portero en un bar de carretera en los callos de Florida que poco a poco le va a ir llevando a descubrir que este paraíso lleno de buena música de una comunidad muy apacible muy buena de buenas playas de verdad que la película tiene algunos momentos bastante paradisiacos pues nada es lo que parece porque Dalton que es un personaje que creo que también está un poquito pasado de vueltas y es bastante cínico independiente de hecho en Band of Random hemos puesto algunas de las rutinas de entrenamiento que llegó a hacer Gilenhar para la película porque se ha puesto mazado se va a ver envuelto en una lucha literalmente a puño desnudo con un grupo de mafiosos con familias muy poderosas y también lógicamente como no puede faltar en este tipo de género con policías corruptos como reinvención como remake o reinterpretación de la película se esfuerza también mucho en darle más presencia a los secundarios porque Jessica Williams y Daniela Melchior que también protagonizan la película pues van construyendo también sus propias personalidades creo que en la película original que era bastante simple esto pues al final te interesaba la historia de protagonista y poco más pero aquí vamos a conocer a los camareros a los pequeños empresarios a los hijos de guiño guiño porque esto también es bastante importante para la trama y esto ayuda a que la película sea más creíble pero es que creo que esta cinta es la constatación de que Doug Lickman como director que tiene una fuerte presencia y un refinado estilo audiovisual es un tío que dirige muy bien la acción ya lo hemos visto tiene alguna de las mejores entregas de la saga Boone señor y señora Smith que ya hablábamos también de la serie y hablábamos también de él hace un par de programas la excelente alfilo del mañana que posiblemente tenga secuela e incluso la muy reciente Barry Seale con Tom Cruise este señor en su filmografía presenta historias super claras directas que siempre tienen muy buenas escenas de acción pues aquí es exactamente lo mismo pero cogiendo un estilo de serie B un estilo kitsch un poquito más ochentero que creo que funciona a las mil maravillas esto de intentar imitar una película de videoclub o de héroes de VHS si así lo queréis de los años 80 porque es verdad que intenta imitar la estética pero la lleva a los nuevos terrenos a los nuevos tiempos entonces tenemos una película mucho más violenta a veces descarnada porque vais a ver sangre vais a ver batallas o golpes con mucho realismo que lógicamente también se entrega a las frases lapidarias de los seres de acción al combate callejero y a las peleas de bar que estaban presentes en la cinta original pero que también intenta conectar con otro estilo audiovisual un poquito más primario más distinto más seña de identidad del propio director es verdad que a día de hoy y esto lo digo un poquito como crítica que sentido tiene rehacer esto de una película de finales de los 80 intentar hacer un remake de una película que a lo mejor en su momento no fue muy querida y que ha ganado peso con el paso de los años pero creo que tiene algo de sentido fíjate aunque suene esto un poco contradictorio porque he dicho que es un remake innecesario pero en esta era o en esta etapa de Hollywood en la que todas las películas de acción son muy similares a John Wick con todas con tiroteos clónicos con señores trajeados que disparan como si estuvieran en el circo del sol creo que esta nueva versión de Rothaus es de agradecer porque más allá de toda la polémica que ha rodeado esta película con el pulso que entabló el director con Amazon Studio que quería estrenar la película en cines con todo esto del jaleo del productor de Joe Silver con todo lo que rodea también al guión que también dicen que puede que haya sido reescrito por inteligencia artificial durante el parón de Hollywood el verano pasado para intentar añadir nuevas escenas esto no está confirmado pero creo que es una película entretenida muy divertida pero de aquí viene el palito creo que se queda a medio gas porque ya os digo la historia a veces parece como que traza buenas ideas y buenos puntos de partida y que parece que van a llegar a un punto álgido en el metraje y de repente cae y dices esto no ha concluido o dónde se queda esta trama o hacia dónde me quieres llevar con esta escena y por eso digo que creo que probable que esta reescritura torpe de Anthony Bagarozzi y Hugh Mondry que son los guionistas de esta versión haya tenido algo que ver el tema de la huelga o el parón de Hollywood o también incluso y esto también es palpable una atroz y cuando digo atroz labor de montaje hay veces que no entiendo cómo se pasa de una secuencia a otra y esto a mí me escama a eso también tengo que decir que teniendo los calles de Florida teniendo sitios tan bonitos para rodar la fotografía la fotografía José y esto sé que a ti te gusta porque te gusta ver las cosas en una buena pantalla en un buen proyector que luzca bien a veces es un poco horrible da la sensación de estar digitalizada con escenas diurnas que parece muy artificial y esto le quita un poco de gracia un poquito de gracia a lo que sería la película en sí pero ya os digo en definitiva es una muy buena película es entretenida dentro de lo que quiere proponer no os esperéis tampoco la gran maravilla y en el reparto hay que destacar porque el papelón que hace Conor MacGregor como campeón de la UFC este controvertido luchador y lander que es más pues más allá de las polémicas que genera siempre fuera de la lucha que protagoniza está haciendo sus pinitos en el séptimo arte y aquí ha cojado un villano que está absolutamente loco que es demencial que roba alguna de las escenas de la película y que creo que es un buen rival para este Dalton interpretado por así que ya os digo es una película desenfadada que os puede hacer pasar un buen rato que tiene algunas peleas muy bien rodadas y que pese a que puede parecer ridícula que no es del todo necesaria porque no creemos que tampoco haya que hacer un remake de todas las películas de los años 80 es algo paradójico que pese a que intenta igualar el clásico de culto pues protagonizado por Patrick Swyfe haya conseguido y esto es importante ser bastante original y distinta a otras películas de Hollywood sobre todo en estos tiempos que parece más preocupada la industria en buscar la siguiente John Wick en las carteleras que nace algo diferente y pues o más duro y yo creo que en este caso lo han conseguido sé que ya sabéis tenéis una muy buena alternativa una película de acción y de peleas si lo queréis reducir a eso que creo que es interesante y que tenéis disponible en vídeo a partir del día 21 de marzo es una buena opción y es la peli que teníamos dentro de Cineforum el resto de lo que vamos a hablar son series la primera la siguiente pero la primera serie de la que vamos a hablar es precisamente con la que abríamos este ya verás en el apartado de novedades de las plataformas de streaming y es que tiene entre manos Netflix posiblemente una de las series de las que más se van a hablar en los próximos días Xavi el problema de los tres cuerpos antes dijimos que sus creadores son David Benioff y Dan Weiss que son los responsables de Juego de Tronos casi nada y que es una adaptación de la novela de Liu Xin o Zixin y que hay ocho impactantes episodios que nos cuentas sobre ella la verdad es que cuando Alberto y espero que se manifieste cuando Alberto me dijo oye vamos a hacer crítica de esto pensé hostia vaya marrón me acaba de caer porque son David Benioff y Daniel Red Weiss sabréis que son los guionistas de Juego de Tronos y sabréis que tuvieron que huir no solo de redes sino del panorama cinematográfico por las constantes críticas que les estaban lloviendo por acabar la serie de forma tan abrupta que realmente fue un final que ellos mismos desvelaron o afirmaron que no estaba planeado así ellos querían hacer una trilogía cinematográfica en cines pero HBO se opuso y tuvieron que hacerlo en formato serie me imagino que allí tuvieron algún rifirrafe y entonces el guion salió como salió pero bueno después de abandonar también su trilogía de Star Wars a finales de 2019 se movieron a Netflix con un contrato de exclusividad con una paga de 200 millones de dólares para desarrollar todo tipo de proyectos con la gigante roja y el primero el más importante que nos acaba de llegar es el problema de los tres cuerpos que como bien dices adapta las novelas a la trilogía de Liu Zichin no sé si lo pronuncio bien es que no fácil te he escuchado y digo a ver si lo dice bien José y mi libro yo pero me he tenido que mojar igual el problema de los tres cuerpos es en general una serie muy diferente a Juego de Tronos no tiene absolutamente nada que bien de hecho recientes críticos desde el festival de Series Mania han señalado que puede ser un problema para Netflix porque la han bautizado como la nueva Perdidos que ya os puedo adelantar seguro que Alberto esté de acuerdo espero más adelante ya le preguntaré también no es para nada como Perdidos no tiene conexiones con esa serie aunque sí que es verdad que es un poco más lenta es densa y hay que estar centrado en ella para asimilar todos los conceptos que nos están diciendo pero en líneas generales es una serie que va de la mano con el espectador te lo va narrando todo poco a poco te va dejando las cosas claras y si no tampoco es que sea una barbaridad como lo del tema de la niebla negra y desapariciones de personajes o el final de Perdidos que todavía sigue atormentando a varios espectadores pero bueno en general muchos se han preguntado si vale la pena o no esta serie después del chasco de Juego de Tronos yo he quedado con esta primera temporada encantado tiene problemas de ritmo si es verdad porque como digo es un poco densa pero en líneas generales es una serie coral que tiene un reparto increíble con nombres como Isa González Benedict Wong Liam Cunigan John Bradley o Jonathan Price estos tres seguro que sonarán de Juego de Tronos que es que lo bordan con sus interpretaciones y sus personajes es absorbente te atrapa te engancha es que tiene un montón de elementos tan positivos como para recomendar esta serie que la verdad es que surgiendo solo uno te quedarías corto además es que la ficción cuenta como la decisión de una mujer en la China de 1960 acaba repercutiendo en el tiempo y el espacio cambiando la misma historia cuando un grupo de científicos ya en la actualidad descubren sus consecuencias con una declaración de invasión extraterrestre que puede poner fin a la raza humana es que vamos es la cosa más loca a la que yo me he enfrentado en streaming en los últimos meses en los últimos meses no pero en los últimos meses sí volvemos al terreno de los aliens de los extraterrestres de las invasiones que parecen temas súper trillados pero son temas súper interesantes y que siguen llamando la atención de los espectadores y lectores en Valdarrando tenemos un montón de artículos que cubren estos temas de rabiosa actualidad todavía entonces yo creo que Benioff y Waze han escogido con muy buen acierto el proyecto que querían hacer después de Juego de Tronos siguen con las adaptaciones y siguen demostrando que son buenos adaptando material en esta temporada han contado también con Liu Siixin para adaptar lo que es la primera novela o esa primera introducción a este complejo relato que si no me equivoco o que me corrija Alberto es una trilogía y la verdad es que se nota muchísimo que han prestado muchísima atención a cada página a cada línea han contado muy de cerca con el autor después de los palos que les cayeron por abandonar un poco a George Martin dejarlo un poco de lado a partir de la temporada 5 más o menos pero seguro que recordaréis que las primeras temporadas de Juego de Tronos si habéis leído Canción de Hielo y Fuego son muy fieles al material original y de hecho plasma muy bien lo que Martin escribe en sus novelas y aquí pasa tres cuartos de lo mismo y además es que Netflix ha tenido fe ciega en estos showrunners y les ha dado un presupuesto pero abismal de 20 millones por episodio para que os hagáis una idea Juego de Tronos solía tener unos 60 millones por temporada por lo que aquí con 8 episodios en total podéis hacer vosotros mismos las cuentas es una barbaridad si es verdad que ese presupuesto a veces no se ve demasiado porque aunque la puesta en escena esté muy bien no es una ficción que requiera de unos efectos digitales bastísimos yo creo que con algo más sencillo se hubieran bastado también es verdad que el reparto que han elegido pues vamos es de élite y solo faltaba con la pasta que han tenido podríamos volver a abrir el melón que siempre tocamos en Bandal Random de la pasta ingente que se suelta en proyectos de Hollywood pero ahora ese no es nuestro terreno el problema de los tres grupos en general a mí me ha parecido una serie tan minimalista como descomunal es decir apuesta por esos diálogos afilados apuesta por ese desarrollo de personajes por secuencias por secuencias que no saben bien bien dónde pueden llevar jugando un poco con el thriller y el misterio de hecho tiene un arranque que puede dialogar perfectamente con Juego de Tronos y ese gore esa violencia que vimos al principio y más adelante también establece ciertas conexiones con Westworld y además ya si tenemos constancia de que Ramin Jawadi es el compositor es que vamos las notas que vas escuchando son mágicas y te mantienen alerta durante vamos todo el metraje es una primera temporada vamos a decir un poquito abierta vale se cuece muy a fuego lento es una introducción por todo lo que está por llegar por lo que hay que ser un poquito pacientes no es una serie bueno más como las que se suelen ver en streaming que son rápidas son ágiles para enganchar al espectador hay poquitas que son como el problema de los otros cuerpos podríamos hablar también de Shogun que ya la mencionamos que también se toma su tiempo y por ello está recibiendo muy buenas críticas la serie de Benio Figuais no ha recibido el mismo apoyo aunque también es bueno pero desde luego no al nivel de la obra que se puede ver en la casa del ratón pero en general yo creo que se ha hecho un relato compacto bueno es una adaptación que merece la pena y de hecho invita a leerse las novelas como decía muy absorbente pero hay que darle un poquito de espacio para que arranque un poco la historia no vamos a decir el tópico ese de ponte a partir del 5 que mejora no hay que verlos todos hay que entenderlo bien y sobre todo disfrutar de las interpretaciones porque es que son absolutamente brillantes sobre todo pues nos has puesto los dientes largos sinceramente lo has contado también que no nos va a quedar más remedio que echarle un vistazo a partir del 21 de marzo es decir que cuando estés escuchando este programa ya estará disponible el problema de los tres cuerpos uno de esos productos que le teníamos echado el ojo ya desde hace un tiempo y ya está aquí y si atacamos o nos vamos al factor nostálgico aquí me va a ayudar Raquel vamos a saber algo más sobre la secuela de la serie de animación de los 90 X-Men 97 nos va a dar los detalles evidentemente Alberto que es un fan pero ¿tú crees que merece la pena Raquel este X-Men 97? yo espero que sí la verdad es que la tengo muchas ganas tengo muchas ganas de volver a ver a Lobez que es de mis personajes preferidos junto a Pícara y bueno ya os contará un poquito más Alberto a ver si de verdad merece la pena y está a la altura de las expectativas que tenemos muchos fans pues Raquel Díaz te decimos adiós muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Ya Verás que no he dicho cuál es pero es la número 36 y la próxima semana contamos contigo ¿vale? perfecto un placer y como siempre gracias al equipazo que hacemos todos cuídate mucho pues ahí te ha quedado la responsabilidad amigo Alberto ¿merece la pena o tira demasiado de nostalgia y el producto no deja de ser un producto mediocre? a ver merece la pena pero también tira de nostalgia porque es verdad que esta X-Men 97 llega a Disney Plus el día 20 de marzo con los elementos icónicos de una etapa pasada con un montón de guiños a uno de los universos de Marvel más míticos y queridos por los lectores y espectadores pero es que también lo ha hecho con polémica fíjate las dos críticas de hoy vienen con polémica y es que en este caso el showrunner de la serie Bo Di Maio ha sido despedido de forma fulminante por Disney a pocos días del estreno ¿qué ha ocurrido? bueno pues realmente no se sabe pero es cierto que Di Maio ha tenido como declaraciones bastante polémicas alguna que otra meada fuera de ti esto ¿vale? también esto parece que no pero esto incomoda mucho a las grandes productoras y dicen que el nivel de tensión al que estaba sometiendo a los creativos que también son responsables de esta serie era enorme y ha sido despedido mientras desarrollaba la segunda temporada y planificaba la tercera es decir que esto ha sido una decisión no demasiado pero limitada más bien han dicho pues mira no te podemos tener aquí estás generando un caos interno pero son anécdotas son cosas superfluas son satélites que rodean a una producción que es muy entretenida que es divertida que tiene momentos realmente emotivos que nos van a recordar a una fase de nuestras vidas que ya pasó a la década de los 90 cuando veíamos estas series de animación pues en la merienda o los sábados por la mañana y tenemos que decir también que hemos visto los primeros episodios en adelanto no hemos podido verla a ser al completo porque Disney en este caso simplemente ha facilitado el arranque de la misma y os puedo decir que sí que es una serie divertida que bebe con inteligencia de la mítica producción de animación y que la revisita porque hay que decir que esto es una secuela directa de aquella obra y que nos cuenta pues como un grupo de mutantes que utilizan sus misteriosos dones pues que quieren proteger un mundo que al mismo tiempo que los acoge también los odia y se enfrenta a ellos que yo creo que también es algo importante y una temática muy recurrente en las historias de X-Men esta serie de animación la original no esta que se estrena ahora en Disney Plus se estuvo emitiendo durante varios años del 92 al 97 si no recuerdo mal y aparte ya no es que fuese un éxito que lo fue es que era un hito porque por primera vez o para muchos espectadores por primera vez podíamos ver como esas historietas esos tebeos de la patrulla X de Marvel cobraban vida en la pantalla y los personajes pues como ha citado Raquel ¿no? Lobezno también Cíclope Jane Grey Tormenta Gambito o Pícara cobraban vida en nuestros televisores y todos ellos vuelven en esta serie esa secuela tardía está a la altura es responsable o es hace un buen homenaje a esa serie de televisión que ha marcado a tanta gente pues sí la verdad es que sí esta producción que cuenta también con la música de The Newton Brothers como escuchabais en el trailer es un realmente el primer título y esto es muy importante de la patrulla X producido por Marvel Studios y parece una tontería o puede parecer algo pues yo que sé un poco anecdótico una pequeña anécdota a pie de página pero es que después de ese éxodo que han seguido los mutantes de la antigua Fox al universo cinematográfico de Marvel que culminará pues obviamente en el universo cinematográfico con Deadpool 3 y esas aventuras que vivirá el mercenario Bocazas con Lobezno tener estas historias de los X-Men en una serie tan buena tan divertida como esta es muy importante y de hecho capta muy bien el icónico estilo de las historias de Chris Claremont o el toque de Jim Lee que podríamos clasificar porque realmente lo parece como una obra temporal es que parece nacida parece producida parece hecha realmente pues como hace más de tres décadas y creo que este arranque es muy 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 potente porque toca temas interesantes como de hecho pues obviamente de ser mutante o diferente en tiempos muy difíciles como una humanidad que teme el siguiente paso de la evolución los repudia como los tiene apartados y también es es una buena traslación o una buena adaptación de ese contexto tan habitual en las historietas de los X-Men como son las típicas dinámicas de tensión y amistad entre los problemas internos de la patrulla como cada uno de ellos quiere tomar el relevo tras la muerte del profesor X es verdad que esta serie de animación pues ha sido la clásica repito objeto de una creciente nostalgia como que ha revivido los últimos años y esto a veces y esto lo hemos tratado alguna que otra vez en Ya verás esto puede ser un arma de doble filo porque los recuerdos se distorsionan y esto siempre acaba en una idealización que a veces puede funcionar también como un espejismo y esto pues acaba nublándonos por completo pero es que en este caso los homenajes el estilo la manera en la que se ha continuado esa historia está muy bien hecho y esto creo que es algo importante y que quiero poner en valor obviamente lo notable lo bueno lo divertido lo importante de esta serie clásica de los años 90 se traslada en esta X-Men 97 pero también se heredan algunos de los defectos es verdad que de forma consciente o inconsciente porque también puede que haya sido una especie de recurso esterístico de los propios creadores de la serie vamos a tener algunas tramas y algunos diálogos que nos pueden parecer un tanto ingenuos o incluso anticuados creo que también se afianzan en ese halo old-fashioned o antiguo que tanto se lleva muchas veces en las producciones de animación actuales que hay veces que sí que repito que quedan como un guante y otras veces que chirrían un poquito de forma clara pero ya le digo son minucias creo que X-Men 97 es una serie de animación muy entretenida que dosifica con bastante acierto las secuencias de acción hay una que por ejemplo involucra a los habituales centinelas que nos ha encantado que creo que es impresionante de ver y tiene diálogos algunos muy buenos que van a despertar esa chispa de los lectores de la casa de las ideas y que al mismo tiempo esta X-Men 97 se define como una rara avis dentro del panorama actual de Marvel que no nos vamos a engañar que sigue intentando mirar al pasado de cara a potenciar un futuro un futuro bastante incierto sobre todo ahora que tenemos esos cambios en las películas de los Vengadores en estos problemas ha ido acarreando Marvel por la mala taquilla por los plantes que han tenido en algunas de sus producciones con ese culebrón de Jonathan Myers y ese Khan que parece que va a ser sustituido por otro villano y creo que esta producción de Marvel Studios sabe celebrar muy bien el legado de una mítica serie de sus conocidos personajes y todo ello esto de mirar al futuro lo hace apoyándose en un género que también está un poco olvidado como el de la animación así que ya sabéis tener X-Men 97 disponible en Disney Plus desde el día 20 de marzo y creo que es una muy buena opción para recordar tiempos mejores y al mismo tiempo para ir también pues pavimentando el camino de los mutantes en la nueva saga que se avecina porque creo que estos lobeznos tormenta pícara o cíclope van a tener mucho que decir en el mañana que viene en Marvel Studios pues ahí tenéis un aperitivo de lo que está ya aquí porque todo esto prácticamente él decía no es que se estrena el 20 de marzo ya pero es que el 20 de marzo ya está aquí o sea cuando escuchéis esto lo tenéis disponible así que es una fiesta de aquello que os guste más esa ciencia ficción de programa de los tres cuerpos esos tipos duros en Roadhouse o si no pues mira X-Men 97 para recordar o simplemente disfrutar Xavi Mogrovejo un abrazo muy grande y hasta la próxima semana te esperamos a quien ya verás un abrazo cuídate y Alberto la próxima semana más y mejor si se puede por supuesto y mira que hemos tenido un programa bueno pero creo que la semana que viene puede ser igual de interesante o mejor porque siempre hay sorpresas nunca sabes que contenido puede llegar allá verás porque la actualidad de Hollywood no para la actualidad del mundo del streaming no para y los estrenos como ya venimos diciendo desde hace varios programas se van sucediendo el uno con el otro y cada vez son más potentes y no creáis que es todo esto estamos preparando bueno mira me muerdo la lengua pero estamos preparando unas cositas muy interesantes que iremos desmigando en los próximos meses así que no os desconectéis gracias Alberto un abrazo un abrazo José adiós adiós y dentro de una semana volvemos con todo lo que haya y si mientras no podéis esperar ya sabéis dónde está ese punto de conexión con todo lo que os gusta sobre este mundillo en sí en Vandal Random adiós hasta la próxima semana la próxima semana la próxima semana la próxima semana